De que pronto debo irme, a perderme en otro viaje A guardar secretamente mi dolor, si era llevarte conmigo Por favor, ya no llores, en tus ojos muy lindos Prefiero recordarte más feliz, a pesar de quedarme contigo Nada te pasará, lentamente mis besos se alejarán Dame el color de tu amor Solamente tu sonrisa en mi mente Tú y tus labios, solamente tú podrás calmarme En mi vida, todo eres tú Desde un día te enamoras Ojalá que me lo digas Solo así podré apagar la luz Que adentro dejaste en mi vida Nada te pasará, lentamente mis besos se alejarán Toma el calor, el amor Solamente tu sonrisa en mi mente Y tus labios, solamente tú podrás calmarme En mi vida, todo eres tú Gracias por ver el video.